Así está el cagadero ¡Eso era el pinche brinquito de pentequito! ¡Ey! ¡Apantállame güey! ¡Quierran a! ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Cachón! ¡Cachón! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así ¡Mirá pinche vieja caliente! ¡Córtame! ¡Córtame! ¡Ahí lo tiene suyo! ¡Fuerza, calzado! ¡Ahí está! ¡No cortan el castillo! ¡No cortan Martíneo! ¡Señoras y señores! ¡El chinete se va! ¡El chinete se puede! ¡Cuidado, cuidado, hijo! ¡Cuidado, cuidado, papá! ¡Apantálico! 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 ¡Cantálico! ¡Solamente tú! ¡Nos necesito de nadie! ¡Ni puedo ganar de aquí! ¡Suscríbete! 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 El precio presentado de las ocupaciones a su relegación del regional mexicano en los últimos años Los prácticos están acordeándonos como siempre Aquí los chavos están jugando como la espuma a través de la señal de Bananá Hoy sí, el orgullo de presentarles a unos queridos y admirados paisanitos Poniendo muy en alto el nombre de Querés Por su cuerpo de payoteca Nuestros compas, los elegantes de Querés Que están los llamando fuertísimo por todo Estados Unidos México, los elegantes de Querés Los elegantes, los elegantes de Querés Los elegantes Los elegantes de Querés Tú, solamente tú No necesito de parte Ya puedo vivir hoy Cuando empiezas a la cruz La verdad que para mí es todo un sueño en su realidad Nunca, 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 nunca me dejé esta situación y llegar a tan lejos Y pues en el momento es llegar a pesar Todos estos escenarios están mezclando Todos estos escenarios para que nos volvamos Auditorio Nacional Palacio de los Deportes Estadio Victoria La verdad es algo que ni siquiera todavía creemos En que nuestra música Llega a tantos lincónes que ni siquiera nosotros conocemos Y que también nos ha llegado a conocer un país Fuera de nuestro Los elegantes de Querés arrasando con su gira por toda la Unión Americana Los elegantes de Querés preparan su gira por Sudamérica Con fechas confirmadas para Colombia y Bolivia Con atención Mírame a los ojos Los elegantes de Querés La verdad es algo que ya vinieron Los músculos en fin Y ya está por aquí Me da muchísimo gusto Los elegantes de Querés Bienvenidos A ver Esta verdad es lo que está pasando Es un exitazo Estos todos lados La realidad Gracias Muchas gracias Buenas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Uh! ¡Adiós era primera vez! Los gritones y las gritones son los primeros que van a subir aquí arriba, ¿ok? Y aquí vamos a la escalera. 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 Ok, vamos a la escalera. Y aquí vamos a la escalera. Y aquí vamos a la escalera. Yo se creeré, es de lo que hicimos Yo después de ti, no es de esa fe, no es de esa fe No debes llorar, no te olvidarás Son cosas de amor, son cosas de humildad Me iré conmigo, me iré conmigo Sé que eres un amor, a mi sincero aquí estoy yo Si te quiero la verdad Son cosas de amor, que te vaya bien Que te vas a amar Son cosas de amor, que te agarrar Son cosas de amor, que te vaya bien De nada a nuestro corazón Son cosas de amor Son cosas de amor, que te vaya bien Que te hagan reír, que te hagan llorar Y aún yo a tu corazón Tú eres el amor Vamos a ir a caminar, ya no todos tienen respeto Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Tú eres el amor 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 No lo contigo siempre Solo que ahorita se está Ocho a todos No lo contigo siempre No lo contigo siempre No lo contigo siempre No lo contigo siempre Con permiso, muchas gracias No lo contigo siempre ¡Suscríbete al canal!